¡Hola amigos canarios! ¡Hola amigos youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Tengo una de las mejores noticias para el mundo ornitológico, para todo el que me está viendo es... ¡Tenemos mundial en Valencia! ¡Mundial! Con muy buenas noticias, ¿vale? Mira, os voy a enseñar la foto de los representantes por aquí, lo ponen en un lateral, no sé si lo estaréis viendo, lo pondré por aquí, para que ustedes lo veáis por aquí. Tenemos mundial en Valencia, eso es... no es porque vayáis a concursar ni nada, tenéis que ir, es una cosa obligada, cumplimiento, es como digo yo, la meca de la unicultura. Allí no se trata de concursar y nadie, sino que nos vemos todo el mundo, que nada más no está viendo el mundo, nos estáis viendo, nos estáis viendo, es porque les gustan los paros y nos concentramos en un mismo sitio. Obviamente yo voy a intentar concursar con lo que tengo, con todos, no sé si se ganará, hay que ser humilde y lo que sea, porque está a la cosa, muy, muy, muy... como digo yo, hay muchísima competencia, pero a nosotros no pasa nada, es lo que se trata de concursar con amigos, pasarlos bien, hablar, comunicar, ir tirando. Y señores, otra muy buena noticia, muy, 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 muy buena, ¿vale? Os voy a dejar por el enlace de la tienda alcanario.com, un desglose de todos los paros. Otra buena noticia, todos los paros de 2020, 2020, pueden concursar también una categoría, se llama paro de sobre año de 2020, por ejemplo, este en concreto no puede ir, el horror, la marina blanca, no puede ir, no puede ir, pero por ejemplo, el que tengáis robo del año pasado lo podéis entregar, el que tengáis blanco, el que tengáis amarillo, el que tengáis mosaico, que eso vale de un año para otro, pero a la blanca este no vale. Podéis concursarlo también, una sorto se llama, sorto que este año, pues mucho más premio, y mucho más paro, y se van a ver los paros que hemos criado este año, ¿vale? Que si tenéis vuestro paro robo, que es muy, muy, muy bueno, pues pararonlo, y para el año que viene, puede concursar, ¿vale? Y yo aquí sigo, mirad, mira por aquí, yo aquí, ¿cómo digo yo? Voy a parar ya en estos días, porque, mirad, ya va concretando, ya para cambiar de tema, dos nevados, mirad, dos intensos, lo veo, no que tiene mucho menos pluma, dos nevados, dos intensos, mirad, diría que ese es macho, por la cabeza que tiene, ese es hembra, ese es hembra, y este es macho, vamos por las cabezas, para que ustedes lo sepáis, porque va, ¿vale? Así que señores, ya sabéis que tenemos un día, que nos vamos a ver, todo el mundo de la ornicultura, tenéis una cita, obliga a que allí, espero que vengáis, espero que vernos allí, saludarme, si no conozco, decirme, yo soy este de los comentarios, mirad, que rojito a la blanca, mira que categoría, mira que categoría, perfecto, espero vernos allí, señores, y allí nos veremos, y hasta otra amigos canarios, hasta otra amigos, un gran saludo, una buena noticia, todo el que me estéis viendo de México, de México, Estados Unidos, Cuba de aquí, al grupo de Cuba, al grupo de México, al grupo de Argentina, nos vemos en Valencia, 2022, un saludo señores, muchas gracias, y nos vemos, todo el planeta tierra, en Valencia, hasta luego.